Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marguero. Yo soy uno de los trabajadores aquí. Gracias por estar aquí en la conferencia anual de los 13 años. ¿En la interpretación? ¿En la interpretación? Ok, we're good, and folks online. Las personas en línea vamos a estar sintiendo la interpretación. Están aquí para el entendimiento de la solidaridad de la economía. Es sobre con Santiago, que es cofundadora y la directora de la Fusita Nacional. Soy una polista de con el RCC, Massachusetts Regational Council. Y antes de que la presentemos y le demos la parte, tenemos nuestra parte de introducción y quizá lo hayan visto en la parte anterior. Primero, estamos aquí presentando la tierra nativa. la colonización y estamos hablando de cómo se puede hablar sobre la colonización. Apreciamos su apoyo, solidaridad y sus preocupaciones. Si no saben los nombres de las personas en la tierra en la que viven, por favor, chequen la gente. Lo vamos a estar escribiendo en el chat para que ustedes lo puedan puedan ver de la parte de que ustedes viven. Aquí estamos hablando sobre la equidad racial y el sistema de la comida. Hemos averiguado y todo esto es sobre el labor y esto nos ayuda a traer equidad al sistema de la comunidad. Tenemos varias cosas que están sucediendo hoy a la una en la parte derecha, ustedes van a ver muchas organizaciones que queremos enseñar, que están haciendo todo esto y tenemos que hablar sobre la justicia racial y la equidad de la comida y también a algunos de nuestros auspiciadores de American International que estamos bien agradecidos con todas estas organizaciones y estos negocios que nos están apoyando financieramente. por favor, recuerden que tenemos una en una subasta que vamos a escribir en el enlace en el chat y hay muchos lugares que muchas de las cosas aquí que voy a tener que volver a escribir, eso es una. Y finalmente quiero recordarles que hay una encuesta que esto nos ayuda en esta conferencia. Vamos por casi 36 años y esto solamente se puede poner mejor, eso solamente queremos agradecer a su información para poder seguir mejorando y ahora vamos a estar presentando dando una presentación y compartiendo la pantalla. Ok. Hola a todos. Estoy contento de verlo a todos aquí. Estoy tratando de mucha información que tengo que presentar hoy y gracias a todos los que están aquí virtualmente. también hay mucha información que voy a estar presentando les voy a tratar de verlo a todas las personas que quedan aquí, les pido disculpas por no ser multilingüe y por no saber señales en lenguas. Pero estoy aquí y no quiero que esto sea como una, una lección y para las personas que tienen todo este tiempo, gracias a las personas que están aquí virtualmente poner su pregunta mientras vamos. Voy a poder tener a alguien que contesta la pregunta cuando vayamos a esa a ese ejercicio, todo hoy es creando la estorilidad de la economía, reparación, reparando la trans, trans, la tica de esclavos y el, el consulado de, yo soy de trabajo para el consulado de consumidores y también para un programa aquí en Massachusetts. Yo quiero, una de las cosas que una de las cosas que tenemos que reconocer es una de las cosas que tenemos que que queremos reconocer es las barreras enfrentando barreras sobre la solidaridad y la economía. Mucha, mucho del texto así en nuestras páginas es un texto pesado e intencional. Tienen cartas y están virtualmente aquí. Hay algo con un código de preguntas y respuestas. Quiero que puedan regresar para que puedan repasar todo eso porque yo sé que es mucho para digerir. Yo quiero que puedan quise tener toda esta información porque hay muchas personas que aprenden visual y otras personas escuchando. Yo creo que una de las barreras más grandes es es que hemos hemos averiguado nuestros problemas en esta ciudad. Esto se trata sobre la persona y no solamente eso, sobre las áreas. Cuando miramos a la justicia, miramos en la tierra aquí, miramos el clima allá, miramos el ambiente aquí, tenemos la salud acá. Tenemos el hausión en otro lado y tenemos todas estas cosas que están interactuando. Cuando hablamos sobre la justicia reparativa, para mí esto es una que requiere dos elementos. Uno es que esto requiere el acercamiento de de alineamientos. Cuando estás hablando sobre la reparación del alineamiento, tenemos que entender que está en áreas múltiples. Y esto se trata sobre justicia, con la analicia de la colonia y también esto se trata de que eso tiene que ver. Esto tiene que ser un proceso donde las personas participan. Esto tiene que ser dirigido por las personas que han sido lastimadas. Tienen que eso. Lo que las lastimos tiene que ser tiene que ser de un significado y cómo pueden hacer para reparar esto. La segunda área, que es un gran problema, es sobre la sororidad y la economía. Es donde un 95 por ciento de la tierra es donde los nativos americanos tienen este movimiento y tenemos que ver que este movimiento sea más fuerte, menos de un 2 por ciento. De estas tierras tienen dueños y tenemos una área en Boston. Tenemos aquí una área de 8 dólares de 2 mil 700 para los residentes blancos. Y el otro por ciento es para los africanos americanos. Cuando está hablando sobre algunas propiedades para poder tener el acceso a esas tierras, esto es algo grande y donde las personas tienen que heredar. Es que sabemos que muchas veces esto ocurre por por el capitalismo y hay diferentes barreras. Una de ellas es si usted es moreno, negro o indígena o una persona de color, sabes que vas a enfrentar discriminación. Eso te hace daño a ti y las personas blancas también te hacen daño a ti porque ese sistema les hacen daño a ustedes también están dándole la bienvenida a los bien, a los a los a los vecinos, a los americanos, a los hispanos, a los morenos y su valor de propiedad va a bajar. El banco está tratando de que peleemos entre nosotros para mientras ellos se están poniendo más ricos y ellos quieren mantenerlos divididos. Y después han habido diferentes diferentes. Diferentes. Con soberanía. Por eso no es reconocido como administrativa. Y vamos a ir a no es a este momento. Son muchas de las veces en nuestra historia. Los americanos, africanos y los americanos han tenido diferentes a las calles y los discúlpenes, yo estoy hablando rápido, se voy a tratar de de ir un poco más suave. Eso, por favor, si necesitan que yo voy un poco más porque me pongo muy contenta, por favor, déjanos saber. Con el crecimiento de la tierra, tenemos un por ciento de interés de la corporación corporativa y la supremacia que nos enseña sobre este, sobre este área, sistema de ese sistema. Nosotros tenemos que en nuestra comunidad hispanas, tenemos que acercarnos a esto. Y yo creo que tenemos que hacerlo de una manera diferente. Y en la tercera área, es el trauma de la tierra y la interferencia del gobierno. So, yo he entrado un poco más en la interferencia del gobierno. Eso es una lectura diferente. No tengo mucho tiempo para eso hoy. Y el trauma de la tierra, tenemos que reconocer que hay personas africanas e indígenas que han que han trabajado mucho en estas sierras y cómo esto ha causado el trauma en las sierras. Son muchos de los americanos africanos miran este crecimiento como que los van a poner otra vez en el campo para trabajar. Hemos hablado con personas blancas, como que su lugar está en el campo. Y todavía estoy hablando de esa manera. Cuando hablo con muchas de las personas que a través de Massachusetts, se acercan a mí como una trabajadora potencial y esa es la única manera de la única manera que me ven. Por eso, es muy problemático y nosotros no podemos. Cuando nosotros, cuando esa audiología existe, no podemos quedar a la raíz de tener a los americanos y africanos de esa descendencia que sean interesados en trabajar en esta tierra, porque no estamos reconociendo que hay un trauma en esas tierras. Y en el caso con eso, tenemos el consumidor, que es una respuesta que nos ayuda a arreglar ese trauma de la tierra que tenemos en nuestra comunidad. Ahora, con la historia de los americanos morenos en la Cable de muchos, nos convertimos en una que hay mucha información de la historia de los Estados Unidos y cómo nos han categorizado. Esto es crítico para que ustedes puedan entender cómo los africanos americanos ahora son definidos. Mucho de este lenguaje ha sido perdido. Decimos la gente negra. Sí, dice, las vidas negras importan. Estamos tratando de vivir en contra de la supremacía, pero no somos solamente una persona de color. tenemos nuestros ascensores y nosotros queremos poder honrar de la tierra en la que trabajamos y queremos ser reconocidos, además de nuestro color de piel. Para nuestro al igual que nuestra comunidad de blancos, al igual que nosotros, lo deben de reconocer, además de poder ser una persona blanca. si eres de iris, ¿cuál es el comporto que reconoces? Y hay una descolonización, además de allá de la nacionalidad, de reconocer de qué nacionalidad pertenece también, de qué tribu, en qué tribu, con qué tribu te identificas como parte de tu herencia. Y cómo podemos ser reconocidos los unos por los otros. En los Estados Unidos eso no estaba sucediendo, como ustedes pueden ver aquí con nuestros ascensores. Cuando esto comenzó en los setentas, las categorías eran personas blancas libres y otras personas libres de otro color y esclavos. No había algo estándar o una terminología estándar y eso no ocurrió hasta los mil ochocientos y eso expandió. Guay y en eso empezó y no hubieran los ríos americanos o indios americanos todavía. y eso fue añadido los japoneses fue añadido, fueron añadidos en los momentos y también tenemos a cuatro y a cuatro que fueron añadidos y en los setentas no hubo una categoría específica en ese, en ese lugar, pero las infecciones fueron quizás a para, para blancos de para los morenos y c para los negros, chinos, japoneses, indios. Estos fueron muchos de los términos que se usaron en los ochentas y con esos ascensores todavía no había reconocimiento hasta los dos mil sobre los africanos americanos morenos o negros. Estábamos respondiendo a nuestro gobierno con los negros, no estábamos reconociendo que los negros no estaban, no estaban reconociendo que los negros no eran parte de eso. Es algo problemático. Es el problema por los africanos americanos. Esto es un problema para los inmigrantes caribeños. Esto es problemático para los americanos africanos y ellos nos están oponiendo a todos juntos. Y el sistema tiene un racismo sistemático. Y legalmente hablando, los americanos africanos, esa terminología, eso incluye a todas las personas que son negras. Los americanos africanos son identificados como American Freeman y esa es la terminología legal. Están reconociendo donde estábamos, pero no como una tribu. También parte como la guerra civil. También tenemos a los del refugio y de las personas de la tierra abandonada que pasó en el 65. Y eso fue la responsabilidad de la supervisión y los gerentes que trabajaban en esta tierra civil y hay una historia bien larga entre los americanos africanos y los nativos americanos. Y muchas de las personas no saben eso. Ellos simplemente dicen o los americanos los cero aquí como como esclavos. Eso es. Los africanos han estado en todo el mundo. So antes de que los Estados Unidos dieran o decidieran decir que estamos aquí. Esto es de nosotros. Nosotros ya estábamos aquí y nos identificaron como negros e indígenas. Aquí no éramos formalmente parte de las tribus americanos, pero éramos reconocidos como indígenas entre nosotros mismos. Y luego las cosas comenzaron a ser colonizadas y a tomar turnos. Nosotros tenemos tribus americanos y luego con en esas tribus para las personas que están escuchando nosotros tenemos. tenemos al Cherokee, el Charta y Crick Nation que están en esas tribus nativas y que que lo que nos ayudaron a a ellos se prometieron en ese espacio propio. Son las tribus americanas y nativas. Y con esto ellos tenían el antinegro. Las personas antiguas simplemente los convirtieron en negros. Hubo mucha pérdida sobre personas nativas para que fueran reconocidos y los categorizaron como negros y con el con el con la esclavitud. Y eso es parte de la historia de la libertad de americanos. Y si ustedes quieren, pueden leer estos documentos para que puedan entrar en más detalles. Yo lo puse aquí para que ustedes pueden tener, pueden tener más contextos en estos detalles y para que puedan reconocer un poco más de estos recursos. Entonces, durante la guerra civil había esta promesa de un burro y 40 acres. Esto fue de parte del gobierno. Un señor llamado Sherman, orden especial 115 y esto digo orden número 15. Esto fue una oferta fenomenal, pero no fue honrado. Si si hubiera sido honrado, hubiera cambiado el resto de la historia. Pero lo que pasó fue que muchas personas, especialmente los líderes de iglesias, especialmente aquellas iglesias denominadas metodistas, dijeron qué tenemos que hacer para ganar la guerra, qué van a necesitar ustedes si sí lo ganamos. Y los americanos de descendencia africana que ya eran libres dijeron que queremos nuestra propia tierra y nuestra propia soberanía. Y por esta conversación llegaron tres órdenes. Uno, que las islas de Charleston al sur, las dos tierras, los terrenos abandonados para crecer arroz, así como otras partes de la Florida, serán liberadas por este por medio de esta proclamación del presidente de los Estados Unidos. Increíble, ¿no? Una declaración de que todas esas islas alrededor de Florida, Miami, eso sería tierra, terreno, pertenece a los descendencias de las personas esclavizadas. Y luego en la sección 2, esto especifica que estas nuevas comunidades más allá serían gobernadas 100 por ciento por personas negras en las islas, en los pueblos. De aquí para acá, ninguna persona blanca, al menos que sean soldados oficiales de las fuerzas armadas, serán permitidas residir ahí. La gerencia será exclusivamente para aquellas personas libradas de la esclavitud. Esto es por parte de la declaración del presidente de Estados Unidos. Ahora que decimos que la persona negra es libre y debe de autoliderarse. Finalmente, en la sección 3, aquí se especifica que cada familia debe de tener un terreno de 40 acres de tierra fértil y que sea cerca a de no más de 800 pies de lejos de un espacio con agua. Y las autoridades de la Puerta Armada debe de protegerlos hasta que ellos puedan autoprotegerse. Nuevamente, esto es algo increíble. No solamente Florida, no solamente en la Carolina, pero cada persona de descendencia africana será otorgada 40 acres de tierra fértil. Increíble. Sin embargo, no se llevó a cabo. El presidente Johnson terminó con esto. Él no estaba para apoyar a la persona negra libre. Entonces, jamás se hizo esta distribución de 40 acres. Sí habían esas personas liberadas que sí se movieron rápidamente. Por ejemplo, en los estados de las Carolinas, sí se pudo llevar porque lo hicieron tan rápido que pudieron aprovechar esta orden. No pasaron más de varios días después de esta proclamación de que ellos fueron y aseguraron su terreno, pero ellos fueron los únicos que lo pudieron hacer suficientemente rápido antes de que el presidente Johnson lo cancelara. Luego, regresando a esto del censo, en 1920 no hicieron ningún cambio, pero en 1930 ya fueron a agregar el término negro, negro, como se pronuncia en inglés. Aquí dice, las personas mezcladas entre blanco y negro deben de contarse como negro. Esto se conoce como la regla de la gota negra o la regla de la gota. Pues cualquier persona, aunque tuvieran solo una gota de sangre negra, serían contadas como negras. Lo mismo para personas con sangre indígena. Serían contadas como persona indígena, al menos que sea un porcentaje bien pequeño y esa persona sea percibida como persona blanca en su comunidad. Ahí serían contadas como persona blanca. Si usted tenía una mezcla de raza negra y indígena, sería contada como persona negra. Perdía la herencia, la conexión de acuerdo al censo con su lado indígena. Esto contiene muchos problemas. Por una, en nuestras comunidades indígenas, la herencia se reconoce a través de una línea matriz de las madres y eso no está reconocido en esta sección. Esto es parte del racismo sistemizado. Bell Hooks, la autora, lo define como un sistema de hierarquía racista. Entonces, les quiero dejar saber, no son antirracistas, al menos que sean anti la supremacia blanca. No son antirracistas, al menos que sean antipatriarca. No son antirracistas, al menos que sean anticapitalista. Y esa, especialmente la última, es bien difícil porque casi todos estamos participando juntos en un sistema capitalista. No tenemos otra opción por el momento. Hace falta decolonizar toda nuestra estrategia, nuestra forma de enfrentar y pensar más radical la cosa. Pero voy un poco rápido. Ahora quiero regresar que ya para 1970, este tipo de dato en el censo todavía era determinado con el término color o raza. Y las categorías que uno podía elegir eran blanco, negro, indio como indígena, japonés, chino, filipino, hawaiano, coreano o otro. Entonces, la palabra negra, o en inglés hay dos formas, negro y negro, no se podía reconocer. Pero, por ejemplo, algo específico como filipino, coreano, chino, japonés, todos ellos podían reconocerse desde... Entonces, era solamente para las personas que son personas liberadas de descendencia africana que solamente podrían reconocerse como personas negras. No podían elegir de parte de sus otras herencias. Y bueno, aquí hay un video que quiero compartir con ustedes. Entonces, eso es un video que encontré en TikTok. Muchos de los jóvenes que son jóvenes afroamericanos o americanos negros liberados siempre están compartiendo en TikTok. Yo tengo días largos, casi siempre estoy cansada. Y yo para relajarme encontré el algoritmo de esto. Entonces, cuando yo veo mi TikTok, tengo mucho acceso a cosas así. Entonces, quería compartir este video. Comparte con el audio, compartir audio y comparte la pantalla a la vez, por favor. Ah, no, yo digo, si puede, deja de compartir y luego vuelve a compartir para que el audio sí se pueda escuchar bien. Aquí, aquí donde hay que seleccionar o donde dice compartir sonido. No lo pueden escuchar en este momento. No se escucha bien. Bueno, pues si están escuchando virtualmente, hay documentos que pueden acceder. Ah, no, creo que el audio no se puede acceder. Bueno, no sé, no entiendo. Discúlpeme, discúlpeme. Pratando de ver cómo va a funcionar. No, no, no. Bueno, van a poder ver el video en otra ocasión. Vamos a seguir adelante. Por ahora, lo pueden ver en otro momento. No es algo que es algo que es muy correcto verbalmente, pero sí comparte la historia de una persona de Virginia llamado William Pather, quien era un supremacista blanca. Y cómo él atacó a los tribus norteamericanos, como él atacó a los tribus norteamericanos, como él atacó a los tribus de Norteamérica para que ellos perdieran su soberanía, ya no ser reconocidos como americano nativos, pero más bien clasificarse como personas negras. Entonces, su plan era atacarlos para que fueran conocidos como personas negras, no indígenas. Entonces, eso es una sola historia, pero hay muchas historias. Es importante compartirlas, educarse, compartir la información. Yo he agregado algunas aquí y es algo muy que se explica de forma sencilla para poder entender más claramente. La historia de las personas de la supremacia blanca, esta persona en particular apenas se murió en los noventas. Entonces, creo que cuando se murió, la iglesia dijo amén y muchos periódicos celebraron su muerte porque él fue tan dañoso. Entonces, solo es un ejemplo y quería compartir que no era solamente el censo para monitorear también fuerzas de la supremacia blanca trabajando, quiere decir el gobierno y la comunidad blanca trabajando mano a mano de forma sistemática, trabajando juntos como equipo con el gobierno para blanquear de cierta forma a las comunidades indígenas. Incrementar la discriminación hacia personas negras que realmente se puede considerar un genocidio y un apartheid médico. Entonces, quiero entrar en lo que son las reparaciones. ¿Qué son las reparaciones? Pues muchas personas piensan en esto como un cheque, la posibilidad de definir a todos como personas negras. Y realmente la reparación, la idea no es un programa de acción alternativa, no es algo que la Corte Suprema puede cancelar. Más bien es un proceso reconocido por las Naciones Unidas. Las leyes internacionales apoyan este concepto. Ya han habido casos donde esto se ha llevado a cabo en múltiples ocasiones, incluyendo en Estados Unidos directamente a tribus indígenas. Entonces, es un proceso ya establecido de cierta forma. Quiero leer esto. De acuerdo a las raciones, las Naciones Unidas, esto es una reparación efectiva y adecuada que se entiende para promover la justicia. A través de arreglar el daño que se causó a través de violación de derechos humanos. Esta reparación debe ser proporcional a qué tan severo fue la violación y qué tan severo fue ese daño. De acuerdo con las leyes domésticas internacionales, el Estado tiene la obligación de proporcionar reparo, reparación a cualquier víctima. De un acto que fue una violación de derechos humanos. En caso donde una persona, una persona legal o otra entidad sea culpable legalmente por el daño, este debe reparar ese daño a ese individuo o compensar al Estado si el Estado ya lo había hecho. Hay cinco casos que deben de cumplirse de acuerdo a las Naciones Unidas para el proceso de reparación. Uno es cesación, aseguro o garantía de que no se va a repetir ese daño. Este puede ser como una disculpa oficial y que el gobierno tome pasos para estar seguros que están protegiendo de que se vuelva a repetir ese daño. Número dos, repatriación y restitución. Esto lo buscamos en cada caso que sea posible para cualquier persona que fue víctima del daño. Tres es la compensación. Muchas veces es necesario el dinero. Una compensación monetaria puede formar parte de la reparación. Porque también con el comercio, el trato de esclavitud que pasó durante cientos de años, creó mucha, mucha economía aquí. Más allá de eso, también se ha utilizado para experimentos médicos sin permiso adecuado. Entonces, ninguna persona puede decidir lo que es la definición para nosotros de la reparación. Más bien, nosotros tenemos que definirlo. Por ejemplo, podríamos decir, mira, si no fuera por la sangre de nosotros, no habría plasma para nosotros. Eso quiere decir que jamás debe de negarse a una persona afroamericana liberada una transfusión de sangre cuando lo necesita. Entonces, es un ejemplo de que esto puede tomar muchas formas. Eso lo puedo escribir y lo puedo guardar para poder terminar con esto. Eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? De cómo posiblemente se puede implementar. Cuatro, tenemos la satisfacción. Esto quiere decir, desde ese momento, como parte de la reparación, vamos a hacer lo siguiente. Aquellos que han sido dañados directamente, ya sea individual o a nivel comunitario, lo van a recibir. De ahí se va a evaluar si esto ha sido suficiente para satisfacer, para reparar el daño. Y si no, ¿qué sería necesario? Que esto es un ciclo. No es un solo cheque. Es un ciclo. Es una conversación continua. Es una relación, no es una transacción única. Y de ahí, por último, tenemos la rehabilitación. Como nosotros, el programa Grow to Consume, Cultiva para Consumir. Esto es un programa gratuito de salud pública. Y estamos moviendo hacia creación de un jardín terapéutico. Son ejemplos de la rehabilitación. Y de ahí, tenemos dentro del modelo cooperativo, quiero compartir este video. De hecho, estamos bien atrasados. No tenemos mucho tiempo. Quiero ya entrar en el ejercicio de imaginación. Tengo un video de 15 minutos. Jessica Nemha, ella es la escritora de Collective Courage. Esto tiene toda la historia de colectivas o cooperativas lideradas por afroamericanos. Quiero que compartan esto, que lo puedan ver. Pero si prefieren leerlo, lo pueden leer. Es un libro, Collective Courage. Lo pueden comprar y pueden leerlo. Pero aquí es un video que explica más de qué trata. Y espero que tengan la oportunidad de escucharla a ella. Jessica, cuando puedan, porque ha hecho mucho trabajo, fue fenomenal, que para mí es un modelo. Para muchos de nosotros, como afroamericanos o americanos liberados, la salud colectiva es un valor cultural para nosotros. No estamos aquí para un capitalismo individual. Esto es una especie de propaganda que proviene de nuestro gobierno. Más que nada del ochenta y los ochenta y los noventa como en respuesta al movimiento hippie. Entonces, mucha propaganda pro capitalismo que vemos en todas partes de nuestro país, incluyendo dentro de nuestra comunidad afroamericana o americanos liberados. Entonces, necesitamos contrarrestar esto con la reeducación de nuestra comunidad, así como otras comunidades en nuestra historia, para que nuestros valores también sean honrados y podemos rehabilitar esos valores de nosotros. Porque muchos no saben mucho de su historia. Entonces, aquí estamos trabajando con otras organizaciones también y hemos empezado en los últimos años trabajando con lo que se llama la economía, la calle de la economía. Eso es, eso es, eso es bajo, la calle bajo tierra. Lo que entendimos que fue, que después de la tierra, sí, la persona que ya está libre, ya terminamos. Ya la podemos ir a la casa, podemos vivir nuestra vida y es bueno todo aquí. Y el trabajo pasó, terminó. El movimiento antiracial terminó. Y muchas de las conversaciones que tenemos hoy no entiendan, yo soy pobre, yo soy pobre, ¿cuáles son mis problemas? Tenemos que arreglar esa raza por problemas de clase. Los problemas de raza no pueden ser resueltos por problemas de clase. Entonces, estos son dos problemas diferentes. El problema de la raza de la discriminación tiene que ser arreglado. Aquí tenemos varios objetivos. Una es la soberaniedad de la tierra y la confianza de la tierra. Los americanos aquí tienen, no tienen confianza, no porque es como tiene que ver con los morenos o con los negros. Simplemente estamos pidiendo que los americanos puedan, los africanos y americanos puedan ser reconocidos por nuestro activo. Porque también eso es una fuerza que seamos reconocidos por nuestro activo, la red y la salud mutua. No queremos ser las personas en medio, en medio de nuestras transacciones. He reconocido en ese problema que usted tiene un tractor. Puedo cambiar mi conocimiento para poder accesar este equipo y podemos llamarlo un negocio justo. También cómo estamos distribuyendo bienes para nuestra comunidad. La tercera es su oportunidad del banco de recursos de la librería. La cuatro es el trauma de la tierra y la relación que estamos creando. Ya hemos hablado de esto, vamos a estar hablando un poco más de esto. La cinco es la justicia del clima, honrando las prácticas de nuestros accesos. Estas quedas han sido donadas. No vamos a estar usando esta tierra para las prácticas de granja tradicional. Cómo podemos mirar cómo arreglaron a Brasil. Nuestros colonizadores vinieron aquí y borraron esa tierra y mataron muchas plantas y muchos animales. El daño ha sido hecho. Y ahora mismo, cuando dice la justicia del clima, tendemos a descolonizar la tierra. Los indígenas que tienen los cientos de años de experiencia van a ser centralizados para estas conversaciones, para que puedan dirimir estas conversaciones, para que puedan hablar sobre estos, sobre estas tierras aquí. Y las seis para nuestras prácticas que sean generativas y sostenibles. Eso es nuestro alcanzamiento para que nos podamos preparar para el nivel federal. Entonces, yo tengo 68, si quiero donar 10, eso es bueno, gracias. ¿Usted tiene alguna capacidad para relacionar relaciones con los americanos? Porque usted sabe que su vecindario, usted sabe que toda la persona alrededor o dos, tres más abajo, esa persona es una persona, es una persona blanca, no vayas a la derecha, ve a la izquierda y sal por la autopista. Ese tipo de cosas eran normalizados y eran parte de esto que era bajo tierra. Necesitamos que mi comunidad blanca empiecen a practicar eso para crear relaciones. Y también parte de los africanos americanos, la soberaniedad, fueron reconocidos como la nación de los Estados Unidos, ofreciendo recursos de piscina, la confianza de las tierras, recursos para crecer, en los Estados Unidos, creando valores y valores para la comunidad. Y vamos a tener una campaña donde están los 40 acres y la cuatro, la advocacia y la abogacía y el apoyo, contando historias y reconocer algunos reconocimientos. Toda esta información, usted tiene acceso para toda esta información. Ahora vamos a estar entrando a nuestra imaginación, al sitio de la imaginación. Si usted puede sacar el formulario, vamos a repasar eso y la pregunta, por favor, escríbala en el chat y yo sé que alguien aquí tiene una pregunta. Ahora tenemos 15 minutos, esa es la parte divertida, aquí es donde nos imaginamos. Yo creo que no estamos pensando fuera de la caja, no quiero hacer algo técnico, un ejercicio técnico aquí para que podamos ser prácticos ahora mismo. Creo que tenemos que tomar un paseo hacia atrás y pensar en la imaginación, cómo queremos que nuestro mundo se vea y usar todos nuestros poderes del cerebro para que podamos imaginar cómo esto se puede ver y si tenemos alguna pregunta aquí y alguien más que tenga alguna pregunta, por favor, hágame la pregunta y yo se las voy a contestar ahora. Es el momento para las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nada en el chat. ¿Cómo nosotros aseguramos que la colonización tenga un buen progreso con la soberanía? La colonia, obviamente, todavía está ahí. Y cómo es que esto es, ellos son tan poderosos. Voy a poner esa pregunta para que todo el mundo la pueda contestar. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos aseguramos que los de las colonias no se adueñan de la tierra? ¿Y cómo nos aseguramos que las tribus de indígenas no pierdan su soberanía y su tierra? Porque esto todavía está activo y Estados Unidos todavía están aquí. ¿Cómo es que esto no les va a causar algún daño? Recuerden, esto es un ejercicio de imaginación. En qué ustedes piensan, ¿cuál es el paso que ustedes pueden tomar para asegurar la protección? Cuando nosotros hablamos sobre las personas que van a encargarse y eso, y cómo podemos retener la colonización. Esa son la opción, pero la opción es un ejercicio de comida que les iban a dar. Y los que nos iban a dar los muchos acres en el oeste, esas eran las tierras que esas tribus murieron alrededor y les dijeron a eso que esta tierra es libre y es para ti. Y no fueron críticos en cual país. So, una parte grande para la colonización, que nos quedamos críticos en nuestro propio gobierno. Esto es algo bueno que estamos haciendo, que actualmente podamos preguntar a quién eso afecta y cuáles son las cosas que nosotros no vemos, porque no siempre nos están diciendo todo lo que no vemos. Creo que eso es perfecto. Una de las cosas que tenemos en la carretera de la economía es la educación pública. Sabemos que esa es una de las herramientas más fuertes. Esa es una de las historias de los indígenas que ha ocurrido y todavía está ocurriendo. Por favor, no subestimen el poder de la educación. Creo que esa es una manera. Y dos, es que es una manera antigua de cómo la podemos hacer, cómo podemos crear nuestras relaciones. ¿Conoces a tu vecino? ¿Cuántos de ustedes conocen a sus vecinos? O si tienen una malicia a venir a su vecindario y si querían matar a personas de la descendencia americana o a hispanos o asiáticos, cuántos de ustedes saben y qué están haciendo para proteger su vecindario? ¿Dónde están para proteger sus creencias? Esto es un daño que estamos enfrentando. Es físico. Esto no tiene duda. No hay duda. Si usted está en un lugar donde usted dice, ok, no es tan serio, eres una persona que está en abnegación y nos estás negando de los privilegios. No has tenido que lidiar con el daño y también eres extremadamente ignorante. Tienes esa historia de poder tener esta ideología y necesitas ser educado, un poco más educado para entender que estos problemas ya han sucedido y que continúan sucediendo hasta activamente hoy. Eso está sucediendo hoy. Ese programa es un recurso para esta comunidad y sabemos que es un tema delicado, pero para la persona que está en emprendimiento o está accesando la licenciatura, hay algunas organizaciones y algunas asociaciones como otros entrenamientos que podemos buscar. La determinación de uno mismo es un valor de la cultura para los americanos y americanos africanos y es para la liberación y el de conocer. Yo tengo esa destreza porque yo tengo el derecho y yo veo que usted, la comunidad ha estado sistemáticamente, los están sacando de los números que voy a cobrar para que ustedes puedan tener acceso a esta información. Eso puede incluir cómo poder hacer algunas cosas y también nos puede incluir de cómo saber plantas nativas. ¿Por qué yo tengo que tener esa certificación? Eso fue desarrollado por una institución blanca. ¿Por qué yo estoy comprando mi cultura de nuevo? O la práctica, esto es colonización y esto nos ha estado atrapando y nos ha estado dejando en un estado de deudas y cosas que no hemos resuelto como esclavitud. Estamos en un sistema moderno y eso se trata sobre la escabitud y eso. Debería mencionar que traiendo eso para, de nuevo, pero still, I want to do community events, especially in Massachusetts, especialmente en Massachusetts. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. Todas las personas dicen que es un... Y la razón por la cual es es porque no estamos... Cuando no estamos mirando, ellos están cambiando como esto. Pero yo estaba caminando en el estado y una nucha blanca y estábamos en la acción de ella y un muchacho trabajando en la acción de ella se lo miró y el guardia estaba ahí y el guardia dijo que todo se fuera y solamente esa persona se me quedó en problemas por eso. Ellos estaban siendo investigados por eso y él lo hubiese perdido por eso. Por si usted está en una área que son casi todos blancos y usted piensa que es un buen desandario, es probablemente porque el sistema ha cambiado para todos los demás y es nuestro trabajo que nosotros llevamos a medio de cambio de eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere saber sobre la soberanía y sobre los talleres de 21 días? Sabemos que Nisa está presentando eso en otro cuarto, en otro salón y tenemos el reto de sanación de 21 días. Esa pregunta es para ellos porque no es para mí, pero lo que usted sí puede hacer con ese reto de 21 días es preguntarse a ti mismo cómo usted está reparando el daño en los africanos-americanos y usted puede hacer esto por 21 días y puede unirse al movimiento de los 48 acres por 21 días. Hay un formulario donde usted se puede apuntar y nos reunimos virtualmente como una comunidad para poder crear solidaridad como una comunidad y este movimiento de poliza está en un nivel que está ocurriendo. Yo soy una escritora de polizas, yo escribo polizas ahí y eso es para que podamos empujar esas corridas para que puedan apoyar la creación. Esa es una de las maneras que la puede hacer y también puedes ir a hablar con vecinos y para la comunidad de americanos o de blancos que hablen con sus vecinos que ustedes saben de quién a quién pedirle un poco de azúcar y con quién crear estas conversaciones típicas. Eso también puede ser, puede verse como un grupo de antiracismo si usted me contacta a mí yo tengo una red y usted puede aprender más privadamente y dice yo necesito aprender esto más privadamente no quiero decir algo que sea ofensivo no estoy equipado todavía esta comunidad tiene este apoyo para ayudarte en esas áreas. Yo sí quiero preguntarles a ustedes una pregunta que está en este ejercicio de la imaginación. hay muchos errores en la reparación del futuro en la revolución en el futuro de la reparación están los de la abogacía los que crean los que a los educadores y los que cuidan ¿cómo ustedes pueden ver este error para que nos ayuden con el daño de la colonialidad del colonialismo y cómo nos podemos ayudar? Yo quiero presentarme yo soy una desarrolladora y un muchacho de los que lo saben que he estado haciendo esto por mucho tiempo y ahora mismo como nosotros yo he escuchado a personas que han llorado yo me siento cómoda con mi hermano y con mis amigos y el próximo minuto completamente discriminando discriminando a alguien que se parece a ellos o a nosotros porque nos vemos igual y hay algo serio y significativo una diferencia yo soy africana ustedes ven la diferencia que no que no que no que no que no si Creo que a profundidad las personas pueden continuar a dañarse y colonizarse. Porque donde las cosas tienen que cambiar es adentro de un ser humano. Bueno, si yo puedo reconocer mi propia lucha, pero me la paso pensando en, creo que como ser humano algo pasa siempre en nuestra mente. Que es lo que también fue lo que llevó a la colonización, es lo mismo. Las personas, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? No siempre se puede. Creo que a veces esa parte de sanar, esa tendencia por el interno del ser humano. Si yo fuera a reconocer esto, es algo que tenemos, es algo humanos que tenemos la potencial siempre de discriminar y dañar. No es cuestión de raza, sino cuestión de ser humano. No quiero como seguir tomando el tiempo, pero como una mujer de color aquí, yo me he sentido abrumada. Siento que debe de haber también herramientas para ayudarnos. Todos tienen que ir por este periodo de sanar todas las comunidades. Y una disculpa de parte de la intérprete que no se ha podido escuchar muy bien el audio original para dar una interpretación completa. Pero en pocas palabras, se está hablando de la experiencia en Suráfrica, África del Sur, que ahí también hay mucha discriminación, pero hacia inmigrantes que también son de África. Entonces, que el problema va más allá del racismo, pero de la potencial de un ser humano para discriminar y crear daño. ¿Y cómo se puede enfrentar eso? ¿Qué son cosas que podemos hacer para sanar de la raíz? Sí, entiendo bien. Para aquellos que están virtualmente, la pregunta tiene que ver con las reparaciones. Este es un proceso. Esta persona está hablándonos de parte de su país de origen, Suráfrica, y se siente abrumada llegando aquí, sintiéndose, porque eso de sanar es mucho trabajo. ¿Qué son acciones que son realísticos de que uno puede realizarlas? Y dentro de la comunidad de personas negras, también se está creando daño entre nosotros, porque conforme uno va adueñándose de un terreno, uno va a discriminar hacia los otros que no lo tienen. Y eso es una tendencia a ser humanos. Y ella compartió que esto se ve mucho desde el ejemplo de su país, Suráfrica, también otro ejemplo de la comunidad LGTBIQI, y que ahí también se crea mucho daño. Y que las personas que son inmigrantes a Suráfrica han estado siendo matados por cuestión de discriminación, aunque es dentro del mismo continente entre africanos y personas blancas. Entonces, quiero compartir que hay una parte, una referencia que puedo compartirles. Va a ser el 17 y 18 de febrero, es en Harvard, es una conferencia de dos días, que tiene muchos talleres y diálogos durante esos dos días. La acción sería asistir a una conferencia, sí, estate cerca de personas que son curanderas, que son personas capaces de dar un camino hacia sanar. La parte de la de colonizar nuestro mundo es decolonizar nuestro sistema sanitario. No podemos sanarnos sin eso. Nuestro sistema de salud mental en Estados Unidos es uno que dio, viene como una alternativa a las cárceles. Literalmente a una mujer se la encerraría antes por ser muy difícil y eso era simplemente por resistir el patriarcado. Entonces, hay tantos ejemplos de esto y cómo nuestro sistema médico es parte de los sistemas problemáticos y racistas. Entonces, aquí hemos entendido desde la pandemia de COVID que las máquinas de oxígeno no funcionan bien para las personas de descendencia africana porque las máquinas son diseñadas para otro tipo, las caras de las personas de descendencia europea. Y esto es un problema porque no fue diseñado para las diferencias que hay en diferentes comunidades. Entonces, es un ejemplo de que tenemos que reconocer específicamente el daño que está pasando específicamente dentro del sistema de salud. Y también la reparación y el proceso de reparación de daño es reconocimiento de las tribus. Y esto es parte de la celebración. Yo creo que sanar tiene mucho que ver con celebrarse. Yo quiero venir a tu evento de Sudáfrica. Quiero ir contigo, aprender de tu cultura. Quiero poder celebrar todo de ti y tus ancestros. Y quiero que para mí también me celebren, me vean. Yo no pienso que sanarse y curarse puede existir sin la alegría. Sin la alegría, eso es la colonización. Entonces, creo que la alegría para nosotros proviene de movimiento, mucho el baile. Vemos en Estados Unidos la expectativa de una vida está bajando. Y anterior, esto iba subiendo. Con las personas afroamericanas, africanas liberadas, estamos muriendo ahora hasta la edad va a ser en los 60. Tienes suerte si vives hasta los 70 y eso no solamente nosotros, pero somos todos nuestros sistemas alimenticios y diferentes cosas ambientales. Entonces, es un sistema y tiene que ver también con el apartheid médico y el racismo sistémico. Pero yo pienso que parte del proceso para sanarnos es reconocer el daño que ha pasado y tener conversaciones difíciles acerca de cómo reparar este daño. Es necesario ser específicos, nombrar el daño específico, incluso en un nivel interpersonal. Y de ahí poder identificar y nombrar qué acciones serían necesarias para reparar ese daño. Y si ustedes no saben, la historia de apartheid en Sudáfrica, eso había organizaciones dedicadas a cómo construir ese sistema de supremacia blanca. De hecho, ese país estudió cómo le hizo al estado de Massachusetts y modeló algunos de sus sistemas resistentes después de los sistemas que estaban aquí en Massachusetts. Entonces, yo en lo particular he encontrado que el poder del perdón es lo que más me ha sanado. Mirar a la otra persona no es excusar, decir, no es lo mismo que perdonar. Entonces, yo creo que lo que es necesario para sanar es perdonar. Pero yo digo que para los que para mí no fue posible salir más adelante hasta que pude ver al colonizador, al opresor como un ser humano y perdonarlos. Yo fui para ver cómo vivían ellos, dónde vivían y qué eran sus culturas. Y cuando las personas empiezan a verse así, pues ellos ven que a mí me ven, que yo los veo como persona, como ser humano. Entonces, a mí también me empiezan a ver así. Y así con el perdón es la única forma que pudimos salir adelante. Porque si no va a fracasar, la reparación no puede pasar sin el perdonar. No podemos decir, tú me dañaste, dame lo que me debes, dame lo que me debes. Eso no va a funcionar. Tiene que ser con el perdón. Yo solo quería compartirlo porque yo ya pasé por eso y estoy en mi próxima etapa. Yo estoy identificándome con el movimiento de sanar como la mejor forma de ir adelante. Es mirar hacia el futuro, no en base de lo que a uno se le debe. Y eso no es que lo estoy diciendo, no quiero decir algo malo, pero estoy compartiendo que desde mi punto de vista. Creo que es importante reconocer lo que tenemos en común y poderse perdonar. Eso lo quería compartir. Eso es mi camino y me gusta compartirlo como parte de la conversación. Porque la colonización sigue pasando y por esto mismo. ¿Se puede hablar un poco más fuerte? En su opinión, ¿tiene que ver con cómo modificar las relaciones? Que sea como una transacción en lugar de sentarse a tomarte juntos. Sí, sí, 100%. Estamos encerrados en esa sola forma de interactuar, que es de transacción. La economía solitaria. Entonces la gente no quiere compartir porque ya está mejorando su propia situación y ya no quiere participar en esta idea alternativa. Si me quieres llevar de regreso a trabajar la tierra, eso va a ser como tomar un paso hacia atrás. Entonces las personas piensan de todo tipo de forma, ¿verdad? Pero lo que uno tiene que saber es que una vida saludable, sostenible, tiene que incluir nuestra relación con la tierra. No es un paso atrás, pero un paso adelante poder sanar nuestro sistema alimenticio. Necesitamos ver a largo plazo cómo se define el éxito y un mundo más sano. Sí, pues creo que la justicia reparativa es la justicia curativa. Esos van juntos. Eso todo va de la mano. No se puede hacer una justicia reparativa sin una justicia curativa. Todo eso tiene que ir junto. Entonces son todas las tres cosas juntas, los tres tipos de justicias juntos que vienen siendo reparativos. También, ah, se me fue la palabra, pero ah, que con este concepto de las vías del tren económico, esto se basa en la historia americana de Underground Railroad, vías de tren subterráneas, una frase que viene de la historia de liberar a personas esclavizadas. Entonces, entonces, modelando de eso, ahora es economía de vías de tren. Esto tiene que ver con trabajar uno de la mano con lo vecino, poderse conocer. Hay que reconocer lo que es las personas que hay que reconocer lo que es el acaparamiento. Las personas que hacen eso son reconocidas como exitosas en nuestro país, ¿verdad? Las personas tenemos, si uno tiene una acumulación excesiva de cualquier cosa menos dinero, uno es un enfermo, ¿verdad? Pero si uno está acumulando el dinero, eso es nuestra cultura, eso es parte de lo que heredamos de la colonización, el acaparamiento. Hay que reconocerlo, hay que nombrarlo. Si no podemos reconocer esto, de hecho, a mí me da miedo compartir. No, porque yo quiero poder sobre ti, yo quiero el poder sobre ti, así voy a poder quedarme con todo lo que tengo y poder acumular más. Quiero eso o quiero el poder para verte como persona entera, para compartir todos mis recursos contigo, ayudarte con tus servicios al final del día como una persona amorosa que puede estar presente contigo y reconocer el. Bueno, todo es un bueno, pero tenemos que reconocer nuestros valores, nosotros los americanos liberados, valoramos nuestras personas mayores de edad, estamos entrando, cómo le damos prioridad a ellos, cómo estamos restaurando su plazo de liderazgo. Y hay personas que son líderes de nuestra comunidad que no están conviviendo, necesitamos crear un sistema sostenible y estable. Y darle un espacio a a estos líderes y hablar con todos que culturalmente nos estamos educando. Hacemos muchos más cafés, tés, que reuniones formales, una evaluación de impacto, porque cómo le hago para medir el impacto de todas las charlas comunitarias que hacemos con un tecito, verdad? Es bien difícil, pero también se tiene que hacer el trabajo como sea que se haga, pero tiene que hacerse de forma transparente. Nosotros recuadamos fondos del público, entonces tengo que con transparencia dejarles saber a dónde va ese dinero. Queremos un proceso que le dé prioridad y queremos, por ejemplo, más participación de parte de los miembros de nuestra organización y eso es de las cosas más difíciles y compartir con transparencia es importante. Bueno, me quiero disculpar con ustedes porque creo que nos pasamos del tiempo, pero si hay algo más que quieren compartir conmigo, aquí estoy. Gracias, gracias. Gracias.